Cuando me voy a otras culturas que me tengo que viajar muchísimo por trabajo, que al viaje de ello aprendo algo nuevo. O intento sacar lo bueno para enriquecerme a nivel personal como a nivel de empresa, con la comunicación interna con la gente que colabora conmigo. Y lo que llevo de él, no lo que dijo él, es el que me hizo pensar. Esta noche, estoy seguro, no voy a dormir tan fácil. Voy a dar en la cabeza muchas puertas de muchas cosas. Yo creo que hay que aprender primero a escuchar. Y a veces yo creo que lo que hay que escuchar, por lo menos desde mi humilde punto de vista, es escuchar lo que la vida te está preguntando. Lo que a mí me sirvió era diferentes cosas en diferentes momentos. La primera era como la compañía de quienes me querían. A los miedos, a los temores y a las emociones, tratar de ponerles nombre. Porque dicen que quien nombra, manda. Música 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 Música